Hola a todos, saludos a Néstor Cines desde Hollywood. Para compartir con ustedes una crítica express a la nueva película Paradise Hills que llega a cines selectos de Estados Unidos esta semana y está estrenando en plataformas digitales a partir del 1 de noviembre. La primera pregunta que tendrá Néstor, ¿qué es esto? Estamos viviendo un buen elenco. Tenemos a Emma Roberts, tenemos a Isa González, tenemos a Aquafina, tenemos talento español detrás de cámaras como la escritora y directora Alice Wynton y también el señor Nacho Vigalondo que coescribe. Entonces me daba mucha curiosidad ver la película. Tuve la oportunidad de hacerlo, lamentablemente no respondí al material. Siento que es un poco el caso típico de un buen concepto que está claro cuál es el punto de partida, está claro cuál es el destino final. Me parece que le faltaba mucho trabajo a esa parte del medio. O sea, los primeros 15 minutos, bien. Los últimos 15 minutos, ok, lo entiendo. En esa hora, en el medio, me parece que un poco se pierde la película. Como digo, una buena presentación de este lugar. Tenemos a estas muchachas que se despiertan, esta especie como de centro de rehabilitación que es una mezcla del Olimpo con una casa de muñecas, con Alicia en el País de las Maravillas, con una tecnología futurista, pero un poco extraña, que está hablando un poco de una división de clase bastante extrema, y los vemos hacer diferentes tipos de técnicas, de relajación, de psicoterapia un poco rara, se puede decir. Entonces, puntos por hacer algo que tiene su propio sabor, un poco único en la parte del diseño de arte, de producción, de los efectos especiales, en los vestuarios también. Tiene su propia identidad en ese aspecto, y la película merece ser reconocida por ese lado. Tal vez no desarrolla muy profundamente la mitología, o el esqueleto, o el funcionamiento de este mundo. Y más allá de que aspira a generar una gran cuota de misterio, un poco la pregunta principal que yo tengo es, ¿a dónde va la historia? ¿A dónde vamos con todo esto? Entonces, al final del día, y más allá de que admiro esta intención de jugar con la idea de un rehab, de un centro de rehabilitación, y cuál es el objetivo final que podría tener una persona súper adinerada o poderosa, a la hora de mandar acá a un ser querido, un familiar, o un cliente, o lo que sea, me parece que como que no termina cuajando del todo, y estas ideas terminan resultando, al final del día, en algo más extraño, raro, un poco forzado, más que sorpresivo, o genuinamente interesante. Así que este país, un poco más de pesadillas que de maravillas. Los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine, denle like al video, suscríbanse al canal y dejen su comentario, porque la conversación Cinefilequique es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.